Estamos aquí en el hogar, acompañándonos con los rotarios y también Zulma, Virginia, perdón, anunciando o recordando lo ya anunciado en nuestra piciada solidaria del próximo 6 de julio. Las tarjetas dicen 21 a 30, pero si vienen un ratito antes vamos a estar muy agradecidos. ¿Cómo va a ser la propuesta? Bueno, la propuesta es todo incluido, pizza libre, bebida libre, postre y música a cargo de Nacho Lobillo, así que esperamos tener una buena concurrencia, la mayoría de las tarjetas ya están vendidas, pero todavía quedan, el costo es de 100 pesos, creemos un costo bien accesible para que la gente pueda venir, divertirse y colaborar con el hogar que tanto lo necesita. Va a haber una gran variedad de pizzas, ¿no? Sí, sí, una gran variedad de pizzas, bebidas sin alcohol y también vino, cerveza y como les dije, postre, incluido todo por ese costo. Bueno, ya es la segunda vez que se hace por lo menos en pocos meses en el hogar San Vicente y ¿qué saldo quedó de la vez anterior? No, buenísima, la verdad que estuvo súper divertido, ni hablar que estamos muy agradecidas con esta propuesta, esto es algo de lo que quedó también de la cruzada solidaria que Cablevisión Fivert al tan amorosamente puso en el corazón de los bragadenses y es un resabio de aquella cruzada. La verdad que la anterior que hicieron estuvo buenísima y muy muy divertida, así que esperamos que todos los que nos acompañan se diviertan y se entretengan una vez más y obviamente que nos ayuden otro poquito, ¿no? Bueno, reiteramos la fecha, el horario, bueno, los lugares aquí en el comedor del hogar, ¿no? Sí, sí, es acá, es el 6, es el sábado, como dijo Arturo, las tarjetas dicen 21 y 30, pero estaría bueno que vengan, o sea, que empezar a comer 21 y 30. Los argentinos estamos un poco acostumbrados a llegar un poquito tarde a todo, así que esta vuelta les pedimos un poquito de esfuerzo y que vengan más temprano. ¿Hay tarjetas aún, Arturo? Sí, sí, quedan tarjetas, tenemos así que pueden venir aquí al hogar y van a encontrar tarjetas disponibles. ¡Gracias!